Y para terminar, una linda noticia para Willax Televisión, que desde luego nos llena de orgullo a todos. Erasmo Wong, dueño de esta casa televisiva, recibirá este martes la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry, de la Universidad San Ignacio de Loyola, por su magnífica labor y aporte en la defensa de la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. El ingeniero Wong se une así a una distinguida lista de personalidades que han recibido esta distinción en años anteriores, como Mario Vargas Llosa, Javier Pérez de Cuellar, Luis Bedoya Reyes, entre otros. Y será el primer empresario en recibir la Medalla de Valores Democráticos. Desde aquí, como director y conductor de edición especial, saludo el merecido reconocimiento de un hombre que, en los momentos más difíciles, no dudó en poner el pecho por el país, arriesgando su patrimonio para enfrentarse a gobiernos corruptos que bien hubieran podido cerrar este canal y expropiarlo. Créanme que ganas no les faltaron. Y que ha dado una clase el empresariado del Perú de valentía y amor por la patria, comprometiéndose con la defensa de la democracia, la libertad de expresión y los valores que caracterizan a nuestra nación.